Saludos desde Colombia a todo el mundo, con esta canción que nace en el corazón Perdonen si con mi cándole se interrumpo, les pido tres minutitos de su atención Les quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón De cómo huele mi tierra cuando la baña, goticas de agüita fresca que manda Dios Y guerra santa, me dijo que les hiciera la invitación A la parranda, hay para que cantemos juntos con mi acordeón Por el carnaval que lleva arranquiles, del Monserrat en Bogotá Por esas bonitas ferias de Cali, festival va llenando en Valledupar Por las bellas playas de Cartagena, Santa Marta que está del mar Por el agua ardiente y la cosa fue, café de Colombia ven a tomar Por la feria de las flores que hacemos en Medellín La parranda en mi guajira y las arepas del maíz Por mi gente que está buena y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas de su inmenso corazón La parranda en mi guajira y las arepas del maíz La parranda en mi guajira y las arepas del maíz